Salmo 122 Oh, qué alegría cuando, me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, a donde suben las tribus, las tribus de Yahvé, es para Israel el motivo de dar gracias al nombre de Yahvé, porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Pedid la paz para Jerusalén. En calma estén tus tiendas, haya paz en tus muros, en tus palacios calma. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir, la paz contigo. Por amor de la casa de Yahvé nuestro Dios, ruego por tu ventura.